Noticias Fundación Caja Rioja. La Fundación Caja Rioja continúa desarrollando el programa de accesibilidad cultural en el medio rural Aprender, que cuenta con la colaboración de CaixaBank y se enmarca dentro de la iniciativa Proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural frente a la despoblación y el reto demográfico, subvencionada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja. Esta semana se inaugura la tercera ronda de exposiciones intimidantes en Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, San Román de Cameros y Anguiano. Las muestras de contenido riojano presentan en el medio rural temas como los castillos, las fuentes, las ermitas o la historia de la pelota en La Rioja. Por su parte, con el programa Aprender Leyendo se están realizando talleres en colaboración con la Biblioteca de La Rioja para presentar las posibilidades digitales de eBiblio, un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos, revistas, audiolibros y periódicos en línea, ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. Por otro lado, en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada, continúa el ciclo de conferencias en homenaje al sacerdote Tomás Ramírez, organizadas por la Asociación Cultural Ayuela y la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos, con la charla Restauración del Patrimonio en La Rioja, Fundación Caja Rioja y Taller Diocesano de Restauración, a cargo de Luis Vicente Elías Pastor. Será el viernes a las 20 horas con entrada libre hasta completar aforo. Y os recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar de lunes a sábado, excepto festivos, de 18 a 21 horas.